¡Fuera! ¡Fuera! Primer asalto ¡Fuera! 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 Tiempo, fin del primer asalto Tiempo, segundo asalto Tiempo, fin del primer 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 asalto ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo, fin del segundo asalto. Tercer asalto. ¡Gracias! 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 Tiempo, fin del tercer y último asalto. Un fuerte aplauso para estos jóvenes competidores. Esquina azul, 84 puntos. Esquina roja y vencedor de este combate, David Pirámide, Club Sensei. ¡Gracias! Siguiente pelea, Antonio Jiménez, del Club Isla, y Christopher Mena, del Club K9, en la modalidad de Full Conta. ¡Gracias! ¡Gracias!